Un nuevo esquema desarrollé Sin la distinción y la detenida de mí Un nuevo esquema desarrollé Alterando el tono De mi sangre y ya más voy a pagar Pecas a llenar ya no se asenten Y sin la interna voy a rellenar Cortando falsos ideales Cortando falsos ideales Yo he apartado Temeno de capacidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos guía la tierra, direcciones ocultas. Y entenderé el mensaje seguirá. Nos guía la tierra, direcciones ocultas. Y entenderé el mensaje seguirá. No... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muertas las tierras se llevarán De rodillas nos pondrán ¡Nos pondrán! Muerto en el fuego no habrá que dar Y el dolor del mal sacudirá En la orilla del mar Es sacrificio ¡Suscríbete al canal! 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 Música Somos La bonita experiencia Capaz de cambiar El grupo de este lugar Nuestro Incierto destino Incierto destino Nos arrasarán Por lo solo Rubándonos la esperanza Nuestros inmiertos Se queman Música Dejándose risas Quedar para los tumores No deja respirar, soy la condena Dentro de aquellos que no supieron, me limiceis Somos la única especie, para recambiar En el mundo de este lugar, nuestro incierto destino Incierto destino, nos arrasará Por razón, robándonos la esperanza ¡No! ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video